Bueno, ¿qué tal a todos? Estamos con Oscar Santis. Bueno, Oscar, ¿qué tal? Tranquilo, me imagino cansado por el viaje. No, pues ahí, la verdad que aparte de cansado, creo que con una satisfacción muy bonita, creo que la verdad es un sueño, creo que es un privilegio volver a estar aquí con mis compañeros, vestir los colores de la selección nacional, creo que la verdad es algo muy lindo y creo que aquí estoy motivado para hacer las cosas de la mejor manera. Platicamos con Rudy con el tema, obviamente, del gobierno que seguramente no estaba entre sus planes, imagino que después te van a estar desde un comienzo, ¿cómo lo has llevado? ¿Deja algún síntoma? ¿Cómo te sentiste durante ese tiempo? Pues la verdad, Oscar Santis creo que se siente tranquilo, creo que se siente de la mejor manera para poder estar bien en este encuentro que se viene, entonces creo que la verdad lo he manejado muy bien, lo he manejado todo despacio, todo a su tiempo y creo que aquí estamos. Físicamente, ¿cómo llegas? Pues físicamente creo que no llego al 100%, pero sigo un 50%, creo que en los días que me quedaron creo que trabajé de la mejor manera para poder venir de la mejor manera para acá. ¿Puedes trabajar algo en aspecto físico o algo simple, muy superficial? Físico y un poquito de gimnasio, que fue lo que creo que me dio el tiempo. Bueno, Oscar, ahora pues ya hablando del tema de selección nacional, ¿has tenido la oportunidad de hablar con algún compañero sobre la victoria, de gente muy importante 4x0 Fuente de Guyana? Sí, sí, creo que mis compañeros, creo que con rol prácticamente que siempre que tengo buena comunicación y pues la verdad muy contentos por ellos, muy contentos por nuestra selección, muy contentos por todos nosotros porque es un orgullo poder hacer esos resultados que son los que siempre se esperan, la verdad creo que Guatemala está para competir en los mejores y creo que lo está demostrando. Oscar, ¿cuáles crees que son las grandes virtudes que tiene esta selección? ¿Qué resaltarías de este grupo? Pues la unión, la unión y creo que hemos sido un grupo solidario con todos nosotros, creo que la verdad los compañeros luchan por uno partido tras partido y eso es lo que lo deja bien aún. ¿Para qué crees que está Guatemala en esta primera preclasificación y luego pues en una copa de oro, esperemos? Pues creo que está para grandes cosas, creo que lo demostramos en el partido contra Guyana, mis compañeros lo demostraron, creo que estamos para grandes cosas, creo que mañana va a ser un partido bonito, pero creo que vamos a poderlo superar y poder estrenar a Copa de Oro y llegar hasta donde nosotros nos permitamos porque lo que nosotros nos ponemos somos nosotros los límites. Personalmente, ¿con qué objetivos viene Oscar Santis? Pues personalmente Oscar Santis viene con los mejores objetivos de venir y poder clasificar a una semifinal, si es posible a una final primero Dios, mientras que nosotros lo permitamos, pero creo que eso va a depender de nosotros mismos. ¿Un sueño anotar en Copa de Oro seguramente sería? Sí, claro, que es una de las ilusiones con las que uno, cuando me dieron la noticia que venía para acá, creo que fue una de las mejores noticias y en los pensamientos creo que eso fue uno de los primeros. Tu papá lo ha dicho muchas veces en repetidas ocasiones, es pues tu maestro, tu mentor, aquí en todo el tema del fútbol y en tu carrera, ¿has podido hablar con él previo a venir a Estados Unidos? Sí, claro, creo que ayer fue una charla muy bonita que él tuve, él me felicitó, la verdad que él se siente muy orgulloso de mí, creo que vengo a hacer las cosas de la mejor manera porque él me ha demostrado mucha garra, mucha valentía y creo que en estas ocasiones creo que lo tengo que demostrar. ¿Cómo analizas al rival Guadalupe? Pues creo que es un rival fuerte, un rival que como todos los equipos de respetar, pero creo que aquí solo hay uno y pensamos en uno, Guatemala, porque Guatemala es el favorito de todo esto y creo que vamos a luchar para poder superar. Oscar, para cerrar esta entrevista, ¿qué mensaje le mandaría a toda esa afición que está en Guatemala? Te vas a dar cuenta que hay mucha en Guatemala y también aquí en Estados Unidos, jugamos prácticamente local, ¿qué mensaje les mandarías para el partido del mar? Pues la verdad que estén siempre apoyando, creo que nosotros siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros, para poder estar bien y poder venir y hacer lo mejor de las cosas de nosotros y la verdad que nos sigan apoyando y les vamos a ver el resultado que tanto quieran. Muchas gracias Oscar y suerte el martes. Gracias a ustedes.